El Ministro de Agricultura de la Nación recibió al Presidente de la Sociedad Rural, Hugo Biolcati, lo hizo en el marco de una serie de reuniones que mantiene con entidades agropecuarias. El encuentro se llevó a cabo en la sede de la cartera agropecuaria, y si bien se trató más bien de una audiencia protocolar, los ruralistas plantearon las cuestiones más urgentes del sector, como el trigo, la carne y las reformas impositivas. Fortalecer una mesa de diálogo, una mesa que tenemos, que puede ser una mesa permanente, para ir debatiendo todos los temas que tenemos, algunos que son coyunturales, otros que son problemas estructurales que tenemos que ir solucionando, pero desde ya creo que hay una muy buena predisposición del sector por encarar los temas en conjunto. Seguramente vamos a tener discusiones, porque obviamente hay visiones distintas, ópticas distintas, pero a partir del debate yo creo que vamos a ir encontrándole las soluciones a los distintos problemas. La sociedad rural se mostró optimista con el comienzo de la gestión y la efectivización del plan agroalimentario. Hemos encontrado, así como nosotros brindamos también la apertura suficiente como podernos recluirnos en posiciones ideologizadas, hemos encontrado también de parte del Ministerio una voluntad de solucionar problemas que realmente si bien no son exactamente las formas que uno quisiera, creo que va a ser una solución en esos temas rápidos. Sí, sin duda, aparentemente se abre una nueva etapa. Quiero preguntarle acerca de, bueno, puede contestar como en particular o como representante de la sociedad rural argentina, acerca del comunicado que se leyó sobre la salud de la Presidenta. Bueno, desde ya expresar nuestros mejores deseos de recuperación rápida de la Presidenta, creo que el país ha sido manifestado claramente en las urnas, el país necesita de su gestión, necesita de su presencia plenamente activa, desde el punto de vista político es imprescindible y desde el punto de vista humano que cuente con toda nuestra, como puedo llamarlo, nuestra simpatía, nuestro apoyo y nuestros mejores deseos de una muy pronta recuperación.